Definitivamente, el gobierno se está haciendo mucho ruido con los aumentos de las gasolinas, pero también se liberó el precio del gas. No dicen en qué forma se van a manejar los aumentos de los precios del gas, pero ya se liberó. El precio del gas ya está arriba, ya se aumentó. El aumento de la luz ya está también publicado, el aumento de la energía eléctrica. Entonces yo creo que son tres factores determinantes en los costos de operación de los negocios. Gasolina, gas y electricidad definitivamente va a impactar. Todavía los negocios tienen inventario. Yo no creo que se aumenten los precios hoy, y va a pegar en los precios, yo creo que en el corto plazo. Probablemente estamos hablando de que a finales de enero o en febrero ya haya impactos, porque todos los envíos, todos los costos de transportación y de recepción de materiales van a subir. Entonces yo creo que la Canaco, como te digo, por más que se intente el sector productivo, el sector comercial, soportar todas esas cargas nuevas en costos, yo creo que tarde o temprano nos va a pegar.